Música Buenos días, estamos por presentar el programa de la undécima edición de Rehabilita que este año se celebra el próximo jueves día 6 de octubre quería resaltar en primer lugar que es la undécima edición es decir, que llevamos ya 10 años y este es el año 11 que celebramos y eso yo creo que es importante porque estamos dando continuidad a un tema de interés para la ciudad y para el patrimonio y por hacer un resumen, bueno, como todos los años también quería decir que la organización corre a cargo del Ayuntamiento de Plasencia con el Colegio de Arquitectos y el MECOM que este año el patrocinio corresponde a GENEX, a la Agencia de la Energía y que también colaboran tanto la Junta de Extremadura las consejerías de patrimonio y de vivienda y el Colegio de Aparejadores el acto lo vamos a desarrollar por la mañana en la sala de Verdugo en la sala de Verdugo como siempre y por la tarde en Las Claras ya que durante el día de la jornada y también durante el resto del mes de octubre va a haber una exposición de trabajos que ahora explicaré de los alumnos de una escuela de Castelo Branco entonces, bueno, en principio por la mañana nosotros otro dato importante que queríamos resaltar es que este año hemos querido abrirlo a... o sea, no centrarlo tanto en los arquitectos que vienen a explicar proyectos sino que también se mantienen sino que queríamos abrirlo a otros, digamos, agentes de la rehabilitación y nos ha parecido importante ver por un lado el tema político con lo cual comenzamos con una mesa redonda de alcaldes y con otros profesionales luego también por la tarde entonces, fundamentalmente hay como tres partes o tres bloques aparte de la inauguración y de la entrega del premio de la Fundación Pimecon, que ya se explicará luego, me imagino, por Pimecon hay una mesa redonda donde intervienen el alcalde de Plasencia el alcalde de Elbas, siempre queremos mantener la participación de Portugal y la alcaldesa de Fergenal de la Sierra luego hay un segundo bloque, una segunda parte de la mañana que se explicarán tres proyectos de rehabilitación relacionados con el tema del turismo una arquitecta de Badajoz, Beatriz Cáceres con el centro de interpretación de Alqueva, Emoli Benza una arquitecta portuguesa, Derecoa que nos va a hablar de algunas intervenciones en el patrimonio Sofía Leiso y un arquitecto de Madrid, Juan Pablo Rodríguez Frade que nos explicará el proyecto del Museo Arqueológico Nacional de la rehabilitación del museo que, como sabéis, fue inaugurado hace un par de años me parece, año y medio por la tarde comenzamos con una visita a una exposición de los trabajos como decía, de la Escuela de Artes de Castelo Branco que es una exposición pequeña de unos paneles pero que es muy interesante y sobre todo también teniendo en cuenta que Castelo Branco es una ciudad hermanada con Plasencia a través de Triúrbir luego hay, digamos, un tercer bloque que lo hemos enfocado en rehabilitación residencial relacionándolo con el tema de la vivienda que es, yo creo, un tema muy importante y hay una introducción y moderación a cargo de la Directora General de la Arquitectura hay primero pequeñas intervenciones donde se explicarán algunos proyectos a cargo de José Timón que también es arquitecto del Servicio de Arquitectura de Calidad y Accesibilidad de la Dirección General y también de la Agencia Genex y luego una mesa redonda en la cual participarán Pimecon el administrador de fincas el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Aparejadores Por último, clausuramos la jornada con una ruta del arquitecto Vicente Paredes con motivo del centenario nos ha parecido conveniente hacer una pequeña visita que la hemos dejado para final del día porque teníamos un día muy apretado donde podremos visitar algunos edificios de Vicente Paredes como son la Calle del Sol la ampliación del Colegio San Calixto alguna intervención en el Colegio de las Carmelitas y algunos otros los que nos dé tiempo a visitar eso como homenaje también al centenario de su fallecimiento ¿Tenés alguna pregunta? ¿Qué pinta la alcaldesa de General de la Ciudad? ¿Qué pinta? Pues que tiene un casco histórico y que nos va a contar queríamos elegir a un alcalde de la provincia de Badajoz para compensar un pueblo con Cáceres Cáceres, Badajoz y Portugal entonces hemos elegido simplemente eso y luego encima como es mujer pues yo creo que es interesante que es su visión la verdad Yo como Colegio de Arquitectos Jorge Candela soy gerente porque con Javier no he podido asistir Jorge Candela como Colegio de Arquitectos encantado de estar participando otro año más entre la Blita con el Ayuntamiento de Presencia y con Pimecon siempre lo metemos este evento dentro de la Semana de la Arquitectura que comienza el día 1 con una actividad en el poblado de Entre Ríos en Badajoz y esto es un elemento estrella de esa semana poco más encantado de estar en Presencia como siempre gracias Bien pues desde Pimecon también evidentemente agradecer al Coad del Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento el esfuerzo que hacen para que sigamos realizando estas jornadas nosotros este año Pimecon hemos decidido dar el segundo premio a Empresa Rehabilitadora sabéis que llevamos cinco años los cinco anteriores dimos premios a los arquitectos y a los proyectos y este año hacemos el segundo premio a la Empresa Rehabilitadora apostamos como digo todos los años muy fuerte por la rehabilitación cada año más es verdad que no conseguimos los objetivos que queremos la rehabilitación sigue sin tener la importancia que nosotros le damos estamos convencidos que no sé si en cinco en diez o en tres años alasean tres pues será el 20 el 30 o el 40% del sector de la construcción en otros países como en Europa Alemania Italia Francia pues representa muchísimo más además en estos momentos en que la obra pública pues ha caído tanto estamos sin gobierno estamos sin presupuesto estamos con las cuestiones muy complicadas pues Pimecon y el sector de la construcción que tenemos un motivo ahora de estar un poquito más contentos porque empieza a funcionar el sector inmobiliario en Plasencia lo vemos que ya se están presentando proyectos pues resulta que se nos cae la otra pata del banco que es la obra pública o sea que es difícil al final que las cosas cuadren pero bueno entendemos que la rehabilitación hay que hacer un esfuerzo también os lo digo todos los años de que se publicite de que llegue a la gente tiene unas ayudas muy importantes que lleguen incluso a 15.000 euros los bancos en ese sector están ayudando es muy buena yo creo la jornada que vamos a tener sobre la rehabilitación de vivienda por las ayudas hemos conseguido también que entren los administradores de fincas para ver si esto llega a las comunidades vecinas y a los propietarios individuales que creemos que por ahí es el camino y es nada esperar que sea un éxito este año rehabilitar ¿por qué crees que todavía no acaba de explotar la rehabilitación que llevamos fomentándola muchos años y aún todavía no ha acabado de expulsar? pues la verdad es que lo trabajamos mucho la situación es mala Extremadura es Extremadura es cierto que en Madrid y en Barcelona y en las grandes capitales pues está funcionando más y el hecho yo creo que esto va a ser como un reventón en un momento dado es decir de pasar de unos porcentajes muy suaves a dar un salto muy grande como a pasar en otras muchas cosas lo malo es que necesitamos que eso sea lo antes posible porque además crea mucho más puestos de trabajo que la construcción normal o sea con una inversión mucho menor crea más puestos de trabajo y además revierte en los impuestos o sea que no tiene costos para la administración las ayudas que da al final en lo que ahorra en el paro en lo que ahorra en los impuestos se le viene algún ejemplo han puesto por ahí es como un plan pibe casi como esto de los coches nosotros también lo hemos comentado muchas veces ahora no sabemos cuál es el motivo exacto principalmente yo creo que la gente nos vayamos concienciando y esto es uno a uno uno a uno una comunidad de vecinos a otra y así ¿y qué haría el jefe piletón para potenciar? ¿qué crees que la administración podría...? pues estamos insistiendo con la administración constantemente en la Junta de Extremadura que es donde más alcance tenemos con la directora general con la secretaria general anteriormente y con el equipo de gobierno anterior igual en potenciarlo lo más posible hemos montado jornadas en nuestra propia sede donde hemos llevado a la gente bueno Fernando Estuvo el alcalde e intentamos dar explicaciones a todo el mundo ayudar colaborar porque más creo que no podemos hacer si pudiéramos lo haríamos bien buenos días a todos yo soy Comes Segador el director de la agencia extremeña de la energía nuestra presencia aquí se justifica porque desde hace dos años Plasencia entró en el patronato de la propia agencia solo hay dos ciudades ahora mismo dentro de ese patronato nosotros estamos formados por la diputación y las dos diputaciones y en relación con todo esto bueno pues venimos trabajando activamente con Plasencia inicialmente iniciamos proyectos de iluminación se iluminaron unos parques ahora va a derivar en sistemas de iluminación ornamental también desde el punto de vista eficiente por otro lado estamos trabajando con el propio ayuntamiento en posibles actuaciones en el alumbrado público y también en eficiencia en edificios lo cual va muy relacionado con la temática de esta jornada que sería rehabilitación energética también hemos realizado un pacto un plan de actuación para el pacto de los alcaldes solo hay cuatro municipios en toda Extremadura que a día de hoy tengan un plan de actuación en los cuales Plasencia se compromete a reducir de aquí a 2020 en un porcentaje en la cantidad de emisiones de CO2 en las cuales también los propios edificios pues tienen mucho que ver con todo este tema estamos colaborando activamente con el propio ayuntamiento en varias propuestas europeas además varios técnicos también se han desplazado a algunos otros países para ver actuaciones en todo este tipo y en relación en concreto con la jornada que nos compete pues desde Agenel ya el año pasado veníamos trabajando en un proyecto que más curiosamente se llama de forma muy similar a lo que es el título nuestro proyecto se llama Rehabilite en este caso participan 8 socios de Francia España y Portugal entre ellos por ejemplo está la Fundación Laboral de la Construcción y lo que se pretende es crear una plataforma de financiación para facilitar la rehabilitación energética comentaba el representante de Pimecon que parece que este mercado no termina de explotar que tiene muchas ventajas y podría ser una solución a desgraciadamente la cantidad de puestos que se perdieron en la construcción y creemos que la propia financiación o el facultar o facilitar esa financiación pudiera ser interesante por eso además nosotros dentro de nuestra competencia pues nos centramos mucho más en la parte energética lo que sería la posibilidad de envolvente todos los cerramientos y por supuesto la eficiencia de las instalaciones creemos que el parque actual en Extremadura está necesitado de todas estas cuestiones y que a corto plazo pudiera ser una buena solución desde el punto de vista de reducción de CO2 de ahorro energético y por supuesto también de empleo por eso con este proyecto europeo bueno pues creímos muy oportuno poder financiar una parte de esta jornada a efecto de darle la máxima difusión posible e intentar que todas estas posibilidades de rehabilitación a corto plazo puedan empezar allá a trabajarse ¿cómo se encuentra el desarrollo de esos objetivos para el año 2020? nos queda ya poquito nos queda poco si es cierto de hecho bueno va un poco retasado la propia comisión el objetivo lo está marcando a 2030 también digamos que hay un hito de 2020 y otro a 2030 pero ciertamente se están dando pasos en concreto como hablamos Plasencia ya ha realizado algunas actuaciones y estamos trabajando muy activamente para a corto plazo poder tomar algunas medidas que de alguna forma pues reduzcan de forma muy significativa esas emisiones de CO2 Rehabilita que tuvo un momento difícil quizá por por la falta de comunicación pero que aún sigue vigente y lo hacen posible todos los que están en esta mesa y algunos que faltan por eso mis palabras son de agradecimiento primero a quien hace que esto sea posible en virtud de una programación dedicándole mucho tiempo y es Fernando que tiene que contactar con mucha gente ajustar muchas agendas ajustar muchos espacios e intentar además como objetivo fundamental que la jornada sea pues lo suficientemente interesante para todos los que tienen que ver con el mundo de la rehabilitación por eso se lo quiero agradecer de manera especial porque porque supone es verdad un gran esfuerzo fuera de su tiempo de trabajo para hacer posible que esto se mantenga esta jornada dedicada a la rehabilitación en una ciudad como la nuestra donde con un patrimonio histórico-artístico como el que tiene que es un elemento propio de la rehabilitación pero ya estamos hablando incluso de patrimonio histórico-artístico del siglo XX que necesita ser rehabilitado a lo que también se refería el representante de Pimecon el de Agenex y los arquitectos por eso a Fernando mi agradecimiento además un hombre sensible con gran parte de las cuestiones que tienen que ver con esta ciudad y ha querido también que Vicente Paredes esté presente en el programa quiero decir que además lo hace él con su propio criterio sin que haya una intervención de los políticos en virtud ya digo de que sea una jornada atractiva y que atraiga a los técnicos de cada una de las áreas que forman parte de la rehabilitación por eso se lo quiero agradecer yo he conocido hoy el programa y lo que sí sabía es que había esa mesa redonda en la que están representados tres alcaldes y precisamente como decía el representante de Pimecon el presidente pues es verdad que los políticos forman parte de todo este entramado y también el conocimiento por parte de los alcaldes pero también las acciones que desarrollan en sus municipios para la rehabilitación del patrimonio pues es interesante compartirla por eso agradezco también que haya esa presencia de políticos no solo en el caso de la inauguración que como siempre nos acompaña gente de la Junta de Extremadura como la Secretaria General de la Vivienda o la Directora General de la Arquitectura que en estos últimos años siempre nos acompañan y además trasladando pues normativas y cuestiones que va publicando la Junta y que los técnicos pueden tener de primera mano de quien firma y diseña esas políticas pues los conocimientos adecuados por eso junto a ellos pues que los alcaldes que a fin de cuentas aunque no tenemos la competencia en los ayuntamientos del patrimonio que lo tienen las comunidades autónomas pero aún así el diseño de las políticas de rehabilitación muchas veces parten y se impulsan desde los ayuntamientos en virtud también de la sensibilidad de los políticos que los presiden por esa razón agradezco de manera especial alcalde de Elbas que es una ciudad patrimonial muy importante y con una relación con Extremadura muy estrecha pero también a la compañera la alcaldesa de Fregenal de la Sierra que a tres horas de distancia de aquí se traslada esa mañana para compartir con nosotros pues las políticas en rehabilitación de patrimonio de un municipio de algo más de 5.000 habitantes si no recuerdo mal con un patrimonio histórico artístico muy importante y en el que se hacen importantes esfuerzos desde el ayuntamiento es la patria del pintor Eugenio Hermoso y algunos de los políticos más importantes que ha tenido esta comunidad autónoma a lo largo del siglo XIX así que mi agradecimiento por eso y evidentemente junto a la Junta pues a los que están aquí presentes a los que siempre han estado con nosotros el Colegio de Arquitectos que ha sido parte fundamental y el marco en el que se ha desarrollado la jornada junto a los arquitectos pues los aparejadores y administradores de fincas que se incluyen este año y de una manera especial este año a Genés porque como sabéis los ayuntamientos siempre tenemos que pedir pues muchos favores y los favores son siempre económicos y en este caso Cosme como director en virtud también de esa relación que tiene Plasencia con la agencia que yo tuve la oportunidad de tener como presidente de la Federación de Municipios pues vio con buenos ojos desde el principio el poder participar y en este caso pues no solo con una participación activa para conocer más intensamente el papel de la agencia en el ámbito de la rehabilitación sino también económicamente y eso la verdad no es fácil en los tiempos que corren y es una ayuda importante que nos prestan por lo tanto como decíamos antes esto se sostiene también porque hay una aportación económica y la hace la agencia extremeña de la energía así que a él mi agradecimiento también porque esté aquí porque bueno los que somos de aquí es bastante más fácil pero el representante del Colegio de Arquitectos y en este caso Cosme que viene de Badajoz pues hay que agradecerles que estén aquí en esta presentación para darle de verdad la importancia que tienen estas jornadas así que con mis agradecimientos tengo que decir también dos cuestiones la primera Florencio hablaba antes Pimecon siempre ha estado muy cerca de Rehabilita de hecho uno de los acontecimientos más importantes que se dan en el marco de la rehabilitación pues es ese premio en este caso a una empresa constructora y anteriormente a un arquitecto con el fin un poco también de trasladar un aplauso de alguna manera un reconocimiento aunque sea humilde pues a actuaciones que tienen que ver con la rehabilitación y eso lo han hecho ellos desde el principio incluso en los momentos difíciles que no es que hayan dejado de pasar pero fueron más difíciles todavía hace unos años y él hablaba de la obra pública es verdad y yo tengo una esperanza muy importante que comparto con vosotros que a lo largo del tiempo en estos últimos meses lo hemos compartido ayer mismo en una rueda de prensa salió el tema y yo tengo mucha esperanza que en el ámbito de la obra pública los fondos europeos que están en ciernes y que espero no tarde mucho el gobierno en trasladarlo evidentemente la justificación es que no hay gobierno en plenitud que hay gobierno en funciones y por eso nos han trasladado los proyectos pero nos den al conjunto de los municipios y también a la propia comunidad autónoma pues ese oxígeno económico necesario para impulsar la obra pública y yo creo que va a ser no solo un oxígeno para nosotros económicamente para hacer todas esas infraestructuras que necesitamos sino también para todas aquellas empresas y los técnicos relacionados con ellas que puedan ejecutar precisamente esos proyectos y ahí está el mundo de la construcción que es un equipo multidisciplinar muy amplio que van a hacer los arquitectos pues hasta los trabajadores de las constructoras pasando por muchos técnicos que yo espero no solo nos hagan posible esas infraestructuras sino también pues un impulso económico a nuestra región a nuestra ciudad tener la posibilidad de crear empleo de que las empresas constructoras y todos los técnicos ya digo tengan la posibilidad de trabajar intensamente durante los próximos años ¿no? porque hasta el 2020 precisamente pues tendremos fondos europeos por lo tanto se abre en cuanto comience a abrirse ese melón tan exquisito pues un capítulo yo espero positivo para todos ¿no? también para el conjunto de los ciudadanos que verán hechas pues obras que sin ese dinero sería imposible tener y la segunda cuestión que quería trasladar es la invitación a todo el mundo es decir todo el que quiera puede participar de las jornadas se publica el programa y quien quiera porque es presidente de una comunidad de vecinos porque es miembro de una constructora porque es arquitecto ingeniero o cualquier otra cuestión pues puede participar de las jornadas no es una jornada cerrada a un conjunto de una élite determinada no se trata de que todo el mundo tenga la posibilidad de acceso a una información que se traslada a través de estas jornadas que pretendieron desde el principio impulsar con buen criterio la rehabilitación por lo tanto quiero trasladar ese mensaje porque parece muchas veces que esto pues está destinado a un público muy concreto pero sin embargo es todo todas las personas que tengan cierta sensibilidad con el ámbito de la rehabilitación la que puede participar en una de las ponencias en una de las mesas redondas en toda la jornada son evidentemente gratuitas abiertas al público y yo creo que son interesantes para cualquiera que pueda que pueda formar parte o que le pueda interesar el ámbito de la rehabilitación y termino decías antes lo del 2020 nosotros sabéis que lo del 2020 es con los cambios en la iluminación nosotros justo después de esto tenemos una reunión aprovechando que está aquí el director de Agenex para seguir impulsando los pliegos de condiciones para el cambio de la iluminación yo espero que a lo largo de esta legislatura lo veamos lo veamos con nuestros propios ojos y además sabéis que es una de las cuestiones que están introducidas en nuestro plan de ajuste por el ahorro que supone tan importante en las arcas municipales lo que pasa es que es verdad que es un tema muy delicado como habéis visto pues en muchas ocasiones en algunas en algunas ciudades por malas praxis ha habido problemas muy importantes en los que nosotros evidentemente no queremos incurrir lo que queremos es que los pliegos de condiciones nos permitan pues tener la garantía de lo que vamos a hacer sea lo que necesitamos y que no vamos a tener problemas en el desarrollo de ese pliego de condiciones ¿no? por eso decía un principio el concejal de urbanismo pues consideró que formar parte de Agenex nos podía permitir los asesoramientos oportunos que un ayuntamiento de estas características un ayunto medio pues no puede tener ¿no? porque el día a día cotidiano hace que los departamentos de urbanismo particularmente los ingenieros pues estén dedicados a las cosas del día a día que piden los ciudadanos y estas cuestiones tan importantes tan grandes que conllevan tanto dinero por otra parte pues necesitamos asesoramientos de mucha gente y en este caso Agenex nos lo permite cosa que también le agradezco y además lo hacen con mucho interés no somos nosotros muchas veces los proactivos sino que son ellos los que nos hacen seguir en el camino no fácil de estos cambios de la iluminación por eso digo que yo espero si por bien es que parte de la ciudad ya tenga cambiado su iluminación antes del 2020 que yo lo vea el proyecto de presencia está cerrado el proyecto de iluminación de presencia está cerrado estamos en este momento haciendo el pliego de condiciones para ver hay distintos criterios ¿no? Agenés y Cosme particularmente se decantan por hacer toda la ciudad en su conjunto para que sea evidentemente mucho más rentable y la parte técnica la ven con los ingenieros los ingenieros del ayuntamiento pero también hay una parte administrativa muy importante que el departamento de contratación del ayuntamiento que tiene un jefe de servicio en este caso Jaime Díaz pues está analizando para que en el transcurso del desarrollo de ese pliego de condiciones pues no haya problemas es a lo que me refería no nos encontremos con que se adjudica una empresa y por cuestiones meramente económicas nos encontremos con que al final no conseguimos nuestro objetivo y tenemos problemas en el tiempo entonces de lo que se trata es de ajustar todo daos cuenta que aunque hay mucha experiencia y ellos la tienen también es verdad que hay mucho que experimentar todavía no es una cosa y como los plogos de condiciones y las licitaciones siempre dan tanto problema la verdad intentamos atar todos los cabos posibles para que esa cuestión que es tan importante porque al final es la iluminación de nuestra ciudad entonces requiere ya te digo de una responsabilidad inicial ¿Cuál sería el edificio que más urgente necesita una rehabilitación en clase? Hombre depende es que hay mucho tipo de si me hablas del patrimonio histórico artístico yo me decanto porque quizá uno de los que necesitan una intervención más inmediata sea el Palacio de los Monró y la Casa de las Dos Torres junto con él siempre le hemos trasladado a la Junta la necesidad de intervenir en la Iglesia de Santo Domingo la Iglesia del antiguo convento de San Vicente Ferrer pues necesitaría una intervención es verdad que lo más importante se hizo con la rehabilitación del parador que fueron las cubiertas pero aún así un edificio que tiene 500 años yo tengo que dar gracias a sus inquilinos actuales que lo mantienen pero pero es verdad que necesita una intervención el Palacio de las Dos Torres ya hemos hablado de ellos y estamos además en días de mantener una reunión con el conjunto de los de los de los propietarios pero luego junto con el patrimonio histórico y artístico como decía el presidente de Pimecon con mucha razón hay un patrimonio que es el del siglo XX los conjuntos de viviendas de los años 50 60 y 70 que necesitan también una intervención para adaptarlo a los nuevos criterios de habitabilidad de eficiencia y eficacia energética y de esos barrios nosotros tenemos mucho y podemos hablar de muchos de muchas urbanizaciones de aquel tiempo que necesitan esa intervención por lo tanto no solo hay que circunscribirse en este ámbito de la rehabilitación esto lo digo yo en modo propio pero yo imagino que lo comparten todos no solo el patrimonio histórico y artístico que es muy importante sino también las comunidades más antiguas y eso requiere por eso Florencio hacía ese hincapié pues que los presidentes de las comunidades los administradores de las comunidades conozcan las líneas de subvención que da la Junta que da el Ministerio para la rehabilitación de las viviendas y que mejoren las condiciones de sus viviendas es un beneficio para todos especialmente para el que vive en ellas sin ningún tipo de duda pero también para el conjunto de la ciudad que ve como el parque de vivienda más antiguo pues se renueva y bueno se ponen de nuevo en el mercado con mejores precios también de alguna manera ahora mismo una comunidad que quiera acometer una de estas rehabilitaciones ¿hasta qué porcentaje puede conseguir de ayuda de la obra total de los negocios de la obra? pues se puede conseguir hasta 15.000 euros por vivienda fíjate si se cumplen los requisitos hasta 15.000 euros por vivienda hay que tener en cuenta con rehabilitación energética con si hay cambios de ascensores en fin cada caso es un mundo pero son unas ayudas importantes muy importantes y el casco histórico de Plasencia hay muchas ciudades que tienen problemas en la rehabilitación del casco histórico ¿cómo calificaría la salud del casco histórico de Argentina? nosotros no tenemos una mala salud en el casco histórico por la sencilla razón que desde hace 830 años se ha mantenido con vida los cascos históricos sufren cuando se abandonan nosotros sin embargo tenemos como en todos los sitios y en cualquier barrio que tú vayas incluido el casco histórico pues ves algún solar vacío que ya sabéis que estamos detrás de los propietarios para que se cumpla la ley y se edifique o alguna alguna vivienda que por porque los propietarios no están aquí porque son de muchos herederos pues se abandona es el caso del palacio de las dos torres por ejemplo sin ir más lejos pero la salud de nuestro casco histórico ya digo me atrevo a hacer esto Fernando lo puedo hacer con más con más criterio pero yo creo que es bastante buena es verdad que los cascos históricos con vida tienen que estar virtud es decir al mantenerse con vida se mantiene el conjunto de las viviendas en este momento viven 6.000 personas en el casco histórico que es la misma población que Plasencia tenía en el siglo XV y que ocupaba aproximadamente la superficie del casco histórico poco más que el barrio de San Juan se añadía al casco histórico es verdad que eso mismo pues tiene un desde el punto de vista histórico pues tiene un elemento negativo y es que al estar vivo a lo largo de más de 800 años pues también se producen a lo largo del tiempo muchos cambios irreversibles porque se cambia el criterio de rehabilitación o el criterio de construcción o el criterio de vivienda y por lo tanto a lo largo de 800 años también se pasa en eso anteriormente hace unos años se valoraban mucho los cascos históricos donde no vivía la gente y se mantenían casi como en aquel tiempo estoy hablando de Cáceres por ejemplo sin embargo ahora los organismos que valoran este tipo de cuestiones como es el caso de la Unesco valora sobre todo que el casco histórico siga con vida porque es lo que le va a permitir su mantenimiento a lo largo del tiempo por eso yo creo que ya digo aunque hay muchas cosas que mejorar evidentemente mucha casa que rehabilitar mucho edificio histórico declarado bien de interés cultural en el que hay que intervenir pero aún así yo creo que la salud de nuestro casco histórico es buena además en los últimos años las políticas de rehabilitación las tutoras bueno la tarea de tutorizar esta cuestión por parte de la Junta a través de las áreas de rehabilitación integrada de sus técnicos de patrimonio las normativas que hacen que sea mucho más estricta la conservación del patrimonio ha hecho también que se recuperen pues muchas viviendas con criterio etcétera una cosina veo que se va a hablar de turismo que venían los datos de como digo el verano como los datos de agosto en la que fue la fiesta nacional de turismo y hubiera sido una buena fecha pues sí la verdad la verdad es que sí pero pero es verdad que no hemos podido analizar los datos hasta estos últimos días y estamos hablando de como dice Eduardo de de patrimonio estico-artístico y precisamente es una de nuestras de nuestros estímulos más importantes para el que nos visita aparte de otros muchos como la gastronomía o el medio ambiente pero el tener un casco histórico con vida donde hay un centro comercial donde donde se conservan perfectamente edificios históricos del del patrimonio monumental de la ciudad pues hace que venga mucha gente a visitarnos y la verdad es que tengo que decir que los los datos son extraordinarios los datos que tenemos son los del Instituto Nacional de Estadística la fuente oficial de la que nosotros conseguimos tener bueno este análisis que os hago si os parece en virtud de los datos obtenidos mirad en el mes de agosto de 2016 voy a dar los del los del mes de agosto que son los que aparecen en el es un es un mes donde nosotros tradicionalmente el verano por la intensidad de la climatología pues no hemos tenido muchos visitantes recordamos siempre que el mes de julio se salvaba un poco por los cursos de la UNED y el mes de agosto bueno por los que nos visitan en el festival FOL martes mayor pero sin embargo no había una continuidad lo que si nos arrojan los datos de visitantes en el verano es que esa estacionalidad de la que siempre hablábamos que solo nos visitaba la gente en primavera pues se está rompiendo y estamos consiguiendo precisamente con la ayuda de todos y no es cierto porque esto no es una cuestión que consigamos solo desde una administración sino que muchos de los que están aquí son los que nos permiten también llegar a esta cifra pues hemos hemos posibilitado que de algún modo durante todo el año nos visite gente y en el mes de agosto ya digo un mes difícil para Extremadura pues ha habido aproximadamente unos 70.000 visitantes en un mes que es un dato que no habíamos tenido de estos 60.000 aproximadamente son españoles y el resto son extranjeros esto supone que haya un 7% más de visitantes en el mes de agosto que el año anterior eso es lo que nos dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística ha habido aproximadamente unos 13% en total en los meses de julio y agosto de incremento de turistas de visitantes o de viajeros los de turistas es un término ya un poco de los 60 en cuanto a las prenoctaciones porque no solo nos interesa que nos visiten evidentemente nosotros antes los años anteriores hemos sido ciudad de paso la gente paraba veía la catedral a lo sumo comía y se iba camino de Madrid camino del sur pero sin embargo se incrementa el número de prenoctaciones en esta ocasión han sido de aproximadamente unos 120.000 prenoctaciones unas 13.700 más respecto a lo que a los datos que teníamos de agosto de 2015 en tantos porcientos es un 13,2 más respecto al mismo periodo del año anterior ¿qué tiempo? la gente se suele quedar bueno en estadística es 1,76 días aproximadamente ya la gente se queda dos días con una pernoctación o dos dependiendo del momento en el que lleguen destacamos una cosa importante que el incremento mayor en pernoctaciones ha sido el del segmento de extranjeros que ha aumentado con el 18% más de extranjeros en un 30% sus pernoctaciones con todo esto y es verdad que nosotros en Extremadura tenemos competidores muy fuertes es decir competidores por decirlo de algún modo las ciudades de Cáceres o de Mérida están muy consolidadas desde el punto de vista turístico sobre todo y particularmente en Verano América por el festival de teatro las dos ciudades son patrimonio de la humanidad por lo tanto están en listas universales muy importantes sin embargo el Instituto Nacional de Estadística nos arroja un dato muy importante que Plasencia ha sido el destino turístico que más incremento de viajeros tuvo desde el 6,8% comentado anteriormente el 7% del que os hablaba a un 13,2% es decir que de todas las ciudades la que más crece es Plasencia ¿de acuerdo? la estancia media es de dos días 1,76 días aproximadamente y Plasencia es el destino turístico con mayor estancia media acumulada en agosto del 16 en Extremadura por detrás de nosotros Trujillo Cáceres Badajoz y por último Mérida por lo tanto son datos especialmente buenos sobre todo porque no estamos hablando de la primavera donde los datos son siempre especialmente buenos estamos hablando de un periodo en el que habitualmente no se nos visitaba y es cierto que aunque ahora lo vemos a través de las estadísticas pero los que hemos estado aquí en el mes de agosto hemos podido comprobar como es verdad que en la calle había gente que en los monumentos entraba gente a visitarlos que en las terrazas de los bares de la plaza y del entorno pues había gente comiendo que no eran de aquí es decir que lo hemos podido visualizar y experimentar pero los datos más concretos nos los da el Instituto Nacional de Estadística ya digo que esto forma parte de una política que como sabéis no solo tiene que ver con Plasencia yo si me lo permitís también creo que Plasencia si tiene un si tiene un estímulo importante para que la gente venga y se quede es Plasencia y su entorno es decir que siempre he defendido la unidad del territorio en el norte extremeño hemos hecho muchas campañas y hemos hablado mucho de la necesidad de quitarse determinados egos propios y hacer la unidad y estos son los frutos de la unidad y de la misma manera que Plasencia se posiciona como el destino turístico que más crece con respecto al resto de ciudades extremeñas tengo que decir del mismo modo que este incremento lo experimenta también y lo podéis ver en el Instituto Nacional de Estadística al conjunto del norte extremeño ya digo que esto es un esfuerzo de mucha gente de muchos empresarios de la ciudad y también evidentemente del ayuntamiento el agradecimiento siempre pues a los concejales de turismo que se dejan la piel en esto en este caso el actual concejal que es Isidro Rodríguez pues que hace posible también que estos datos es verdad que ayuda hemos tenido poca de la junta pero en fin se demuestra que por nosotros solos también nos valemos y conseguimos datos muy importantes ¿Falta el dato de la ocupación contraria? ¿El porcentaje de... ¿Te lo doy luego? porque ese no lo tengo yo aquí en la estimación que hemos hecho en el análisis de los datos pero es verdad que nosotros preguntamos directamente a los establecimientos las pernoctaciones hacen comprobar que con casi dos días de estancia media pues los hoteles de la ciudad se ven beneficiados ¿no? de esta cuestión por eso hablaba antes también de de la responsabilidad que en estos datos tienen los propios empresarios ¿no? porque ellos también promocionan sus propios establecimientos y eso hace posible promocionar la ciudad ¿no? por eso yo creo que la mayor parte hombre siempre habrá alguno que se queje evidentemente pero también tendrá que hacer un análisis de lo que él hace ¿no? para promocionar su establecimiento nosotros yo creo que esto avala la buena gestión en el turismo del Ayuntamiento de Plasencia ¿Algo más? Pues nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias